Voy camino a la estación y tú no sabes nada, no vas conmigo Un billete al exterior con dedo puesto en el mapa, es mi destino No hace falta explicación, me sobran las palabras No hay pecado, no hay culpable, no hay verdad, no hay nada No es casualidad, mi vista se encargó de demostrar Que yo en tu vida no tengo lugar Me mataste la ilusión con solo una mirada que me castiga Acabaste con mi amor y tú no sabes nada No te imaginas que te vi en aquel lugar Tratando de besar A la que con quien hoy si quieres te puedes quedar Mi intención no es reprochar lo que te venga en gana Hoy te doy la libertad de no callarte nada Con el alma en silencio me voy de tu cama Y a mi paso voy borrando huellas de la nada No es casualidad, mi vista se encargó de demostrar Que yo en tu vida no tengo lugar Me mataste la ilusión con solo una mirada que me castiga Acabaste con mi amor y tú no sabes nada No te imaginas que te vi en aquel lugar Tratando de besar A la que con quien hoy si quieres te puedes quedar Hoy me marcho escapándote Tu confesión Con el tiempo borraré el dolor que me dejó Me mataste la ilusión con solo una mirada que me castiga Acabaste con mi amor y tú no sabes nada No te imaginas que te vi en nuestro lugar No te imaginas que te vi en aquel lugar No te imaginas que te vi en aquel lugar No te imaginas que te vi en aquel lugar Tratando de besar A la que con quien hoy si quieres te puedes quedar Me mataste la ilusión con solo una mirada que me castiga Acabaste con mi amor y tú no sabes nada No te imaginas que te vi en aquel lugar No te imaginas que te vi en nuestro lugar Tratando de besar A la que con quien hoy si quieres te puedes quedar Que yo no quiero problemas Que los problemas amargan Si estoy contigo a tu veras Los problemitas se marchan Perdona lo que dije y no quise decir Pensaste que mentía y tal vez te mentí Perdona las excusas por liarme con las musas Y nunca tener tiempo para ti Es cierto que viví sumido en el ayer Jugando a ciegas con querer y no querer Ahora que estás conmigo Bajito y al oído Te canto sin ningún miedo a perder Perdóname tú Si he cometido algún error Y a este torpe distraído corazón Perdóname tú Por tener fuerza pa' aguantarme Por pintar de azul mi cielo Por creer en el amor Que yo no quiero problemas Que los problemas amargan Si estoy contigo a tu veras Los problemitas se marchan Que yo no quiero intereses De conveniencia afínida Me he dado cuenta mi niña Que está la vida muy mala Que está la vida muy mala Y si no llego a fin teme A mi me sobra con tus besos Y con tu forma de querer Perdóname si en silencio Fui creando una enemiga Por tenerte y no entender Que eras amiga Quizás no es tarde Para perdonar Perdona si en secreto No conté contigo Quizás me acostumbre A portarme como un niño Quizás no sea tarde Se arregle el desatino El tiempo de cambiar nuestro destino Perdóname tu Perdóname tu Por no callar para escucharte Por vivir pensando en mi Y no en los dos Perdóname tu Perdóname tu Que tienes fuerza pa' guiarme Por llenar este universo Con satélites de amor Que yo no quiero problemas Que los problemas amargan Si estoy contigo a tu vera Los problemitas se marchan Que yo no quiero interese De conveniencia fija Me he dado cuenta mi niña Que está la vida muy mala Que está la vida muy mala Y si no llego a fin Y si no llego a fin teme A mi me sobra con tu beso Y tu forma de querer Que yo no quiero problemas Que los problemas amargan Si estoy contigo a tu vera Si estoy contigo a tu vera Los problemitas se marchan Que yo no quiero interese De conveniencia fija De conveniencia fija De conveniencia fija Me he dado cuenta mi niña Que está la vida muy mala Que está la vida muy mala Y no quiero nada Que yo no quiero interese De conveniencia fija Me he dado cuenta mi niña Que yo sin ti no soy nada ¡Suscríbete!